La región Caribe enfrenta un mar de leva que deja fuertes vientes y grandes olas, lo que ha provocado daños, inundaciones y cierres de playas. Hacemos a esta hora un recorrido por las ciudades para conocer los efectos del fenómeno meteorológico. Comenzamos en Cartagena con Leonel Quintana. ¿Qué pasa en la aeróbica, Leonel? Hola, buenas tardes. En este segundo día de mar de leva se sigue sintiendo con mucha fuerza las ráfagas de vientos de hasta 44 kilómetros por hora y el oleaje que supera hasta 4 metros de altura. Las autoridades han tenido que utilizar maquinaria para poder retirar toda la arena y las piedras que se han desprendido de estos viejos espolores para evitar accidentes aquí en la avenida Santander. Siguen cerradas las playas para cartageneros y turistas. La pesca artesanal se ha visto muy afectada. Y lo que nos dice el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH, es que este fenómeno va a disminuir en las próximas 24 horas, pero que el fin de semana nuevamente va a haber mar de leva. Por eso hay que estar atentos a las recomendaciones de las autoridades y de la autoridad marítima. Leonel, y por segundo día consecutivo en Santa Marta están cerradas las playas a los bañistas debido al mar de leva. Las condiciones en meteo marinas aún no mejoran. Winton de Farías, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Por eso me encuentro en la bahía más linda de América. Se encuentra aquí, en el centro histórico de la ciudad de Santa Marta, donde a esta hora esta es la situación. Son olas que se presentan entre dos metros y dos metros y medio aproximadamente. Son olas que se producen porque la marea está bastante alta por el paso de ese frente frío por todo el Caribe colombiano. ¿Qué ha generado? Sobre todo inundaciones en la carrera primera, en algunas calles, por ejemplo, en la calle 10, en la calle 11, en la calle 12 del centro histórico de la ciudad de Santa Marta. Las autoridades han ya empezado a recolectar también lo que tiene que ver con piedras y arena que han quedado en esas calles. Lo más importante tiene que ver con el cierre de las playas para los bañistas por ahora durante todo el día de hoy y posiblemente en el día de mañana. Hay que esperar lo que digan las autoridades político-administrativas de la capital del Magdalena. Lo mismo pasa también con los pescadores que no pueden zarpar con sus pequeños y medianos botes en la ciudad de Santa Marta debido a este mar de leva. Winton, y vamos ahora al Atlántico, donde se registran cuantiosos daños por el mar de leva. Argemiro Pión realizó un recorrido por las zonas más afectadas y nos cuenta lo que encontró. Argemiro, buenas tardes. Aquí en el municipio de Puerto Colombia y otras playas del Atlántico siguen las restricciones porque, como podemos observar al fondo, continúa el fuerte oleaje. Las autoridades reportan que en esta zona del país al menos 115 casetas turísticas fueron destruidas, otras inundadas por el mar de leva. También están muy afectados los pescadores quienes no han podido salir a realizar sus faenas de pesca porque está prohibida en estos momentos la navegación para embarcaciones pequeñas. No están dadas las condiciones para estas labores. En estos momentos los organismos de socorro intensifican las labores de prevención y están instalando banderas rojas en las zonas de los espolones para indicarles a los bañistas que está prohibido el ingreso al bar. Pues, Argemiro, en el Golfo de Morrosquillo también se reportan afectaciones por el fuerte oleaje. Municipios costeros de Córdoba y Sucre están en alerta. Johan Díaz, ¿qué está pasando? Adelante, buenas tardes. Tatiana, el panorama es de afectaciones en los municipios que hacen parte del Golfo de Morrosquillo. Por eso la Capitanía de Puerto de Coveñas ha adoptado una serie de medidas que buscan evitar que se presente algún tipo de situaciones durante este fenómeno de mar de leva. Estamos hablando de la prohibición de acceso a bañistas a las playas de estos municipios, pero también el zarpe de embarcaciones menores. En lo que respecta al Departamento de Córdoba, la afectación se agudiza para los municipios costeros que están sufriendo el problema de erosión marina. Hablamos de municipios como San Bernardo del Viento, Moñitos y otros. En estos momentos, personal de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Corporación CBS adelanta una inspección para terminar las afectaciones por cuenta de este mar de leva que se presenta en municipios del Departamento de Córdoba, pero del Golfo de Morrosquillo. Gracias, Johanny. Mientras tanto, en Río Hacha, algunos bañistas han hecho caso omiso a las restricciones por el mar de leva. Joner Alvarado, ¿qué está pasando en las playas? Hay restricciones en las playas de Río Hacha, pero también en las playas del Cabo de la Vela. Lo que dicen las autoridades es que se está registrando un mar de leva y, por supuesto, hay algunas olas que alcanzan hasta los tres metros de altura. Sin embargo, ha sido necesaria la intervención, como ustedes lo observan, no solo de los salvavidas, sino también de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que un grupo de locales y de turistas está haciendo caso omiso a estas restricciones de no uso de las playas por el momento debido a las condiciones meteomarinas. Han dicho, además, las autoridades que en las próximas horas se va a conocer si esta medida se va a extender para el día de mañana, por supuesto, teniendo en cuenta todas las condiciones que se registren.